Se da la partida del clásico Enrique Martinelli Tizón. De inmediato, espiritualmente, toma la punta. En el segundo lugar se ubica por dentro Omarillo. A cuerpo y medio, tercero, ha quedado Ragnar. Han recorrido los primeros 300 metros. Omarillo ha quedado con medio cuerpo de ventaja en la punta. En el segundo lugar, espiritualmente. En el tercer puesto, a cuerpo y medio, Ragnar. No hay variación. Van ingresando al poste de los 800. Omarillo en la punta. En el segundo lugar, por fuera, espiritualmente. Encima marcha, tercero, a cuerpo, un cuarto, Ragnar. Faltando 700, espiritualmente, por fuera. Y Omarillo por dentro quedaron prácticamente en línea. A cuerpo y medio, Ragnar. Al momento de ingresar a la recta, apareció espiritualmente con ligera ventaja. Segundo, Omarillo. Tercero por fuera lo hace Ragnar. Faltan 300 para la meta. Espiritualmente en la punta, Ragnar ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando Omarillo. Faltan 150. Espiritualmente ha quedado en la punta y se ha escapado con tres cuerpos de ventaja. Espiritualmente adelante. En el segundo lugar, Ragnar van llegando a la meta. Primero, espiritualmente. En el segundo lugar, para Ragnar, gana el clásico Enrique Martinelli Tizón. El número dos, espiritualmente, con Martín Chuan.